Por la pecha, cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Con el marcho, escuchando cerco El día va a dormir, pero con todo tu pecho Aunque está lenta, conmigo por la pecha Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho Siente que te llevo, ahí fúmete vos Tú me pides, macho, nunca me freno Hace tiempo de la bomba que te laqueo Quiero ser culito, te doblanqueo Pega, 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 que estamos en loco Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando cerco El día va a dormir, pero con todo tu pecho Aunque está lenta, conmigo por la pecha Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho En el mes de desahogiendo Dime si quieres, solo yo le entro En el mes de desahogiendo En cinco llenos, pero tú no me desierto No me desierto Siempre estamos escondidas No hay tiempo sin vida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para el beso placer En la intimidad Dice que eso es un desigual Es un señor tocando Hay que disimplinar Intentas apuntar Como se nos desegara Que yo te laqueo Te doblanqueo Te doblanqueo Te doblanqueo No paz, no paz, no paz, no paz, no paz No paz, no paz, no paz, no paz No paz, no paz, no paz, no paz, no paz No paz, no paz, no paz, no paz No puedes decirle que te gusta El rachón con perroso en los fines La casa no va más vilito que El ratón caja a canciones Re un orto y las manos de la verdad Que tienes No paz, no paz, no paz Quiero que te das cuenta, busco No paz, no paz, no paz Se me lleva la huerta Yo paso a recoger No te lo resististe y después lo ponerte Pacho que me sea pequeño, la presión se siente Con la intimidad, dice que soy una debilidad Pero se se va a pasar, no hay que disimular Y me pasa a jugar, cuando solo le se va Que a veces estamos haciendo que el cacho va Que cuando estoy con el dedico, que te amas Más que no te vuelves y te animas a que no me gustó nada No me chocas, no me gustas, no me gustas Si no hay que ir a más, pero te diré que te iban a pagar Con la misma moneda Me muero por tu sexo, me llenando eso No te vamos en eso, no vivo sin tu cuerpo Me muero por tu sexo, me llenando eso Y no solo tener dentro, no vivo sin tu cuerpo Me muero por tu sexo, me llenando eso No te olvides Ya te lo sos, puedes morir de dolor Si te hagas la noche, no te llamo Se ve que encontraste a alguien mejor Se ve que no alcanzaba lo que te ha dicho Pero no me la pegue Los cielos de encima Los cielos de la escena No te llamo, no te llamo No te colocea, no te espere que hoy te olvides Si te llamo, no te olvides Si te llamo, no te cuento, si te llamo Como tu cuerpo, tu lo que no tengo en ti Venta la encena de la noche Si te llamo, no te llamo Como tu cuerpo, tu lo que no tengo en ti Si te llamo, no te llamo